Y quiero confesarles que soy gay Hey, que sepan gente, en el día de hoy les tengo un nuevo video Nuevas expectativas, nuevas cosas Entonces, lo que haremos es lo siguiente Haremos el reto de que probabilidad es Pero con alguien especial, con un amigo mío, un hermano Así que, denme la bienvenida a mi hermano ¡Antonio Ané! ¡Hola! Hermano, el video anterior tuvo bomba Así que, por favor, que también te... ¿Por qué él dice eso? Porque en el video anterior, porque hay un parte 1, parte 2 Que voy a poner en la descripción, el video de mi hermano Antonio Ané Hicimos el reto de los 7 segundos, que les gustó a ustedes Así que, hoy venimos con el reto de que probabilidad hay Así que, cuéntame, cuéntame cómo es más o menos Bueno, les explicaré a mis escrituras cómo será El reto de que probabilidad hay Y se trata como decirle que tiene que hacer algo O sea, qué probabilidad hay de que haga cierta cosa Exacto, y tengo que contar 1, 2, 3 Y al instante, yo digo un número Exacto Y si le congeniamos... Si el número congenia, tengo que hacerlo Si no congenia, no hago nada Exacto Le toca a la balota la otra persona Exacto Así que, hermano... Perfecto que ya gale este reto, ¿no? Oh, yo no creo eso Yo soy el rey de los retos Vamos, empecemos con el video, pues Entonces, mi hermano Anthony Para ver quién va a comer ese video Vamos a hacer un piedra, papel o tijera Claro Ok Claro, que siempre gano, ¿no? Oh, vamos Piedra, papel o tijera Que hoy siempre gano, hermano Entonces, para hacerlo rápido ¿Qué probabilidad hay que te damos dos piercings en los dos pezones? ¿Qué? De una vez así, clac, clac, clac 1, 2, 3 ¡Tres! ¡Pues! Fallé ¡Me toca! ¿Qué probabilidades hay de que te tomes un sorbo de vinagre? Un sorbito de vinagre ¡Qué asco, hijo! ¡1, 2, 3, 2! ¡Ay, a la verte! ¡No, shit! ¡Vamos, niga! ¿Hay vinagre, no hay vinagre? ¿Un sorbito, una monoladugue? ¿Hay vinagre? Ahí, yo creo que hay un vinagre Bueno, vamos a ver Ya, así que lo que me echaste a mí fue a tomarme que fue Vamos, vamos, un poquitito, nomás Un poquitito No hay que el sorbote Vamos, enfocame ahí, enfocame ahí Un poquito, un poquito más, un poquito más Ahí Vamos Vamos Vamos, todo Delicia Este vinagre es como chino, no sé Vamos No, no, mamá Como exagere, ¿eh? Estoy exagerando, hijo Sé que no, como ¿Sabes? Huele bueno Huele hasta bueno y todo Estaba bueno Estaba bueno No estaba bueno, de verdad no estaba bueno, no estaba bueno, la verdad Te toca, mi hermano Te toca, mi hermano ¿Qué probabilidad hay que en tu historia de Instagram te hagan y digas Muchachos, hoy por los 700.000 les tengo que decir que soy cuenco? Uno, dos, tres ¡Uno! Uno, dos, tres Adolí te va a declarar Llega, amor Te lo juro que esto no es justo Voy pues Dale, dale ¿Qué tal, mi gente? Acabamos de cumplir los 700.000 suscriptores Y quiero confesarles que soy gay Así como lo piensan Homosexual Completo Puro, puro De corazón Subir, subir Dale, dale, dale Dale, dale ¡Aaah! Dimos historia Mira, mira Mira Escuchen Acabamos de cumplir los 700.000 suscriptores Publicando Publicando Y quiero confesarles que soy gay Así como lo piensan Homosexual ¿Qué tal, mi gente? Publicado Vamos, vamos, seguimos Seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Bueno, mi hermano, no es nada malo Somos se fue así que tranquilo Aquí te vamos a estar apoyando todo el público Vamos, vamos, que me toca No, no pienses que, que, que Ok, 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 ok Ok, vamos, pares Mi turno, ¿no? Dale, te toca ¿Qué probabilidades hay De que tires el suéter por el balcón Y termines el video Sin suéter Sin suéter Ok Pueden ser mis músculos 1, 2, 3, 2, 3 Uin, dos, tres, dos Un, dos, dos Vamos, no pasa nada No pasa nada Seguimos. ¿Qué probabilidades hay de que te comas un huevo crudo? Uno, dos, tres, tres. Esto está peligroso. Esto está peligroso. Vamos. Te toca, mi hermano. ¿Qué probabilidades hay de que te metan un jalazo de pimienta? No, no. Eh, eh, eh. Ahí te estás jugando con la salud. Esa es salud. Vamos, pues. Uno, dos, tres. ¡Uno, dos, 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 dos! Dijo uno, dijo uno. Dijiste uno. Venga. Yo dije un dos. ¡Rewind! ¡Uno! ¿Qué probabilidades hay de que metas el pie en el baño completo? Sin medias y gracias. ¿En el excusado? En el excusado una vez así. Y cuidado que hay un regalito. ¿Está bien? Vamos. Uno, dos, tres, dos. Vamos, pues. Venga. Espérate, espérate, espérate. Un lecho. El pie derecho. El pie derecho. Espérate, espérate. Espérate, espérate. No, espérate. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Espérate. Así, sin media, sin media, sin media. Sin media. Espérate. Esta es lo chaval. Espérate, espérate. Voy. ¡Ahhh! 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 ¡Qué asco! ¡Va! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Límpiate Moa! ¡Ya ve! ¡Ahhh! ¡Qué asco viejo! ¡Qué asco! ¡Ahhh! ¡No, mi baño! ¡Yuche hermano! ¡Que burquería! ¡Me la vas a pagar! ¡Me la vas a pagar! ¡Estamos jugando! ¡Bienvenido al mundo de Friendship! ¡Ok! ¿Qué probabilidades hay de que te metas una cucharada de pimienta en la boca y la mantengas por un minuto? ¡Un minutito! ¿Pero quién come pimienta? ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡Uh! ¡Vamos papi! ¡Vamos! ¡De una! ¡Vamos! 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 ¡Vamos papi! Tengo la cucharita ahí ¡Aquí está la pimienta! ¡Un minutito hermano! ¡Vamos! 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 ¡Llénala! ¡Llénala! ¡Ponga maíz! ¡Quita las manos! ¡Quita las manos para que se enfoque! ¡Quita las manos! ¡Vamos! 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 Ya hijo! ¡Ya! ¡Ahí estamos bien! ¡Ahí estamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos! un minuto es un minuto tranquila un minuto un minuto no pica horrible que porquería dijo nunca se lo voy a decir a nadie que no a mí no me gusta esto porque sé que yo soy muy malo no se lo recomiendo a nadie bueno qué probabilidad hay que le damos la suela de zapatos de díaz de arriba abajo y ya por favor pásalo ahí esto es como no tiene ni suela muchacho así que ya está consciente que esto me va a mandar para el hospital mañana sea lo que yo quiera muchachos vamos pues uno dos tres tres a la vida viejo está listo díganlo díganlo los frenes de franza viene por usted si a mí me da algo todo va a ser por culpa de este señor enfócamelo todo va a ser por culpa de este señor dale así que dale pues preparo muchachos la lengua sacarla sacarla la lenguita eeeh 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 no papá tú no lo vas a hacer tú no lo vas a hacer aaaaah aaaaaah mooo aaaaaah aaaaah aaaaaah 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 mira 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 está al lado aaaaaah está alamiaísimo aaaaaah está alamiaísimo bro jajaja 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 me pareció que le he equivocado que asco te lo juro que me la vas a apagar yo no creo yo no creo hermano sabes que cada vez ese man ha caminado por todo panamá con eso hasta no tiene ni suela hey troncha me la vas a apagar no me estés shoteando que me la vas a apagar me la vas a apagar dale me toca me toca dale dale que probabilidades hay de que te tienes un segundito de baigón en la boca un segundito un segundito un segundito un segundito y te se pilla vamos que no va a pasar nada tampoco eh uno dos tres tres uy viejo mi vida pasa así ve oye me iba a morir me iba a ver más canal de youtube lo que pasa no digo ni a los mil y pico y me quiere matar bueno mi hermano entonces me toca a mi ok 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 porque tu vas para power club te haces mucho ejercicio algo sano que probabilidad hay que bajes osea piso 21 del piso 21 hasta la planta baja trotando sin parar 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 15 19 20 21 22 21 22 22 23 24 23 25 25 25 25